hola chicos de vejan autocaravana hola bueno estamos aquí torturando a marisa con el sol que siempre le voy a comprar una visera una gafas de sol o algo bueno esta posta lo hace a posta estamos en comercial caravaning y vamos a grabar una etrusco es la 7300 pero dentro de la gama de las 7300 hay diferentes configuraciones ahora vamos a decir concretamente qué configuraciones bueno marisa vamos a verla a ver los avisamos tenemos el motor arrancado por el aire acondicionado no hay quien para en madrid es que deberíamos de estar ya de vacaciones pues sí estamos aquí grabando para vosotros ya no te acordabas del sonido del escalón verdad verdad esto es lo que tiene tener un escalón y ese pitido que tiene para que no se te olvide de que te lo has dejado abierto claro vale y que es lo que pasaba que nos pasa a nosotros que cuando ya estábamos todos sentados y con el cinturón puesto sonaba el escalón bueno marisa 7300 sb de etrusco bueno porque ya estoy viendo cosas que me están gustando mucho que parece que nos van escuchando si esta gente que hacen las autocaravanas como lo hacemos de adelante para atrás a ver comentaros cabina de fiat 130 caballos la 2.3 y bueno ya viene con el volante en cuero con el cuadro muy bonito con los relojes también con los aros cromados como veis y el pomo de la caja de cambio también en cuero muy bonito la verdad que bueno le han dado el ha puesto los aireadores en gris que ya vienen todas las fiat así para darle ese toque aquí en la cabina poco más hay que decir bueno luego que citos esos de arriba que tanto te gusta a ti pues sí esto es lo que yo he hecho de menos de las perfiladas de no tener perfilada que estos huecos vienen muy bien para dejar documentación bajar un montón de cosas los mapas todo esto y esa cosa que está ahí arriba que es una tabla ahora voy a decir para qué es vale yo voy a comentar sobre el salón que este es muy muy parecido al de carado a la cara lo que teníamos si la configuración delantera por decirlo de alguna forma del salón hacia delante es del mismo tamaño que teníamos en la cara 2 la verdad que un salón súper cómodo súper grande la mesa muy grande además esa madera que vemos ahí arriba es para hacer la mesa todavía más grande eso es es para ampliar esta mesa esta mesa que lo enseñamos nosotros en la autocarabana que teníamos esta mesa se desplaza para acá y este prolongador se pone allí al final como veis y se hace más grande vale porque porque fijaros tenemos estas dos plazas donde está sentado marisa que es las dos plazas traseras pero fijaros el pedazo sofá que han puesto a este lado claro aquí tenemos un banco doble como teníamos nosotros en la carado y esto es súper cómodo vale lo que estaban haciendo en las nuevas era poner un sofá solamente para una persona y la verdad que mola mucho más tener este sofá grande para por lo menos dormir la siesta que te das la vuelta al asiento de adelante y aquí tienes para apoyar todas las piernas eso es girando este asiento te deja para apoyar las piernas aquí y echarte un siestón que lo digo yo que lo he probado millones de veces lo bueno que tiene esta marca que esta madera que hay para separar la cabina porque claro es perfilada la cabina de lo que es la vivienda no tapa lo que es el asiento que muchas si lo tapan y entonces es un incordio porque ya no puedes utilizarlo como decimos para tumbarte aquí para echarte lo que viene a decir marisa es que aquí suelen poner como un trozo de madera así con lo cual no puedes estirar las piernas vale que tenga esta configuración de asiento doble tiene una ventaja añadida que es la ventana bueno tenemos ventana que es bastante grande pero que hace que nos desplaza la puerta hacia atrás con lo cual cuando bajemos la cama nos vamos a dar cuenta de que la cama no nos estorba para entrar y salir con la cama bajada pues nada pues el salón nos encanta vamos a ver los armarios que tiene pues tenemos aquí un armario partido en dos pues muy bien para que así no se tener pero es que tenemos otro armario igual de grande a este lado para mí que está tan nuevo es una ventaja bueno han mejorado el tema de iluminación se están actualizando los de trusco fijaros como ya vienen los muebles con la iluminación por debajo bueno la tapicería que han puesto pues la verdad es que es muy chula y muy muy sufrida cierto que a mí me gustan los colores claritos pero bueno me gusta el combinado que han puesto así de piel con estas telas y estas telas así como de saco o algo de eso no está bastante chulo bueno cabina salón vamos a ver centralita y vemos la cama superior vale sí claro a ver vamos a ver nos vamos a explicar un poquito esta mesa se baja hasta esa barra que estamos viendo allí se dobla la pata por esta bisagra y con los colchones de este lado más aquí que sale el somier esto es un somier veis que sale para allá veis no lo vamos a sacar entero pero sale hasta aquí y con todo se hace la cama del salón entonces quiere decir que todo esto también lo tenemos para poder guardar cosas la mitad porque la otra mitad están las bombonas de gas bueno pues otra cosa que se te está pasando a ti yo me he dado cuenta que aquí hay una quinta plaza fernando aquí en este lado se pone la quinta plaza y se va marcha atrás como en la nuestra bueno y porque te has dado cuenta pues por el dibujito que yo ya me he aprendido que no tienen la x roja vale fijaros que aquí el fabricante está indicando que es una plaza de viaje de qué forma viaja pues aquí tenemos los agujeros como veis para meter la quinta plaza que iría a contramarcha hay que quitar este cojín está aquí y quitar este cojín y poner la quinta plaza y esto es mientras pues los dejamos en las plazas traseras no en las camas los cojines mientras en el garaje claro bueno marisa ahora nos queda ver la cama de arriba no vale a ver derecho en la mano porque como es tan nueva está muy fuerte los muelles todavía una cama bastante grande para dormir dos personas perfectamente claro es la ventaja que hablábamos de calestar ese sofá tan atrás y al poner la puerta tan atrás nos deja el tránsito hacia el exterior libre y voy a mirar a ver si yo podría desayunar aquí bueno pues si yo puedo desayunar también pienso que llevo coleta alta aquí no no pero para que veas que se puede desayunar aunque estén durmiendo si los niños aquí arriba podrías desayunar bueno aquí tenemos la cortina que nos da un poquito más de intimidad como veis y bueno pues la verdad que la cama bastante grande alberto nuestro hijo la usa mucho la cortina me encanta verdad bueno allí tenemos la centralita una centralita de scout bastante sencilla pero bastante práctica y el sensor de del truma de la calefacción que ahora veremos dónde va la calefacción y una de las cosas que están mejorando etrusco es por el tema de la iluminación indirecta como os fijáis pues este perfil lo han iluminado vale pues no te subas no te subas ahora que estás abajo enseñas el suelo que es muy chulo ves es como si estuvieses en un barco si lo han puesto este así con la raya esta gris que es como si fuese una cubierta de un barco y luego están mejorando en la iluminación fijaros esta parte que va iluminada que la han mejorado bastante marisa vamos con la cocina no mira que tienes aquí para cargar los móviles hombre por fin desde el asiento de atrás ve si nos van escuchando poquito a poco ahí vamos diciendo que si la ventana en este lado para que no esté tan oscuro que si el sofá es mejor más grande que más pequeño bueno cada cada distribución tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno en este caso pues el sofá grande es una ventaja claro para esta función bueno vamos a ver la cocina aquí tenemos una pedazo de cocina fíjate que fuegos más grandes la cocina es bastante grande para poder cocinar varias cosas a la vez no tiene suficiente eléctrico no pero bueno pues con el mechelito de toda la vida lo hacemos también me gusta mucho el lavabo porque fíjate que regadero tan grande han hecho y mira eh con el tipo como el que nosotros cambiamos de la nuestra si que antes los ponían bajitos que es más incordio a la hora de lavar y así puedes lavar perfectamente una cajerola que sea más grande si bueno yo creo que los grifos de las cocinas tienen que ser siempre altos claro para fregar es mucho más bueno tenemos aquella zona de trabajo bastante amplia o para poder poner la cafetera en expreso o o la termomis o la termomis eso es bueno armario de arriba que ya tiene pinta de que va a ser grande pues si mira lo dice además muy bien porque han puesto sus estanterías además genial pues mira si lo parten en dos y no se te mezclan unas cosas con la otra en un lado puedes poner los vasos los platos y tal por ejemplo en este yo lo pondría todo lo que es lo de la vajilla y aquí puedes poner pues el azúcar todas estas cosas de alimentación si lo bueno que los podemos quitar o sea que en un momento dado nos interesa tener un uno de los dos lados sin estantería pues lo podemos quitar y ya está bueno yo lo veo bien así aquí es lo que me gusta ves que se cierran solito los muebles si es una ventaja vale aquí también han puesto dos perchitas para tu poder poner lo que quieras si vamos a los cajones muy bien el cubertero y sale hasta afuera genial es bastante grande si tenemos las llaves de seguridad ahí de los dispositivos de gas bueno pues aquí tenemos una veta también muy grande para poder poner las cacerolas las sartenes y la de abajo pues también bastante grande y muy bien para los pañitos de la cocina tenemos dos enchufes que tenemos en esta parte que son hombre por fin vale un enchufe de 220 y uno que 12 voltios han escuchado no? hombre es que no tenía mucha lógica que pusiesen dos enchufes de 220 ahí porque si tienes que poner algo a 12 voltios bueno pues vamos a ver mira aquí tenemos otro enchufe más no? esa es la iluminación de aquí si esta llave que estaba tocando Marisa que no estaba en plano es para ahí vale pues venga vamos a ver aquí la borda esta bueno con tu papelera querida Fernando hombre sale este de menos y el pedazo mueble que tiene pues eso es bastante profundo a ver tiene su ventaja y su desventaja que sea tan profundo porque cuando se te cae algo ahí al fondo tienes que meter un niño para que lo saque si eso me pasa a mi del mio estoy esperando que Fernando me haga un invento eso un invento ya lo enseñaremos eso no lo quiere bien bueno Marisa no hay cocina sin? o sin frigorífico donde esta? el frigorífico que me lo han quitado es que estoy acostumbrada a lo mio que estaba en este lado es que las dos ultimas autocaravanas que hemos tenido teniamos la cocina a un lado y el frigorífico a otro bueno pues muy bien porque este techo es de lo grande si y a muy buena altura por cierto y a muy buena altura por cierto aquí se ve perfectamente todo tanto lo del congelador me encanta si y bueno pues abajo también nos han puesto bueno Fernando tu que crees que es cajón o puerta yo casi me apostaría que es puerta yo digo cajón ha ganado ha ganado es puerta vale es puerta eh porque? porque casi coincide con el paso de rueda entonces meter un cajón hubiese sido muy pequeño vale pero hay que entrar muy bien al cajón yo te digo lo digo vamos que lo se bueno y arriba también tenemos otro mueble pues si vale vale me lo imaginaba claro vale aquí tenemos el soporte de la tele que está muy bien configurada porque nos sirve para ver la tele desde la parte del dormitorio desde el salón y desde la cama de arriba osea que pelea segura para ver quien ve la tele podemos verla desde tres sitios diferentes la cama de arriba la cama del dormitorio o el salón cuando estamos comiendo marisa seguimos para atrás la puerta es muy alta si esa si a pero mira la cabeza es muy alta eh venga Fernando vamos a ver ahora el baño bueno pues este es un cuarto de baño compartido la ducha con el aseo vale lo que nosotros llamamos convertible no se convierte en ducha cuando nos hace falta o se convierte en lavabo o en aseo cuando también nos hace falta bueno pues a mi estos me molan eh porque la verdad es que tienen mucho sitio tanto a la hora de cuando es lavabo o se hace una ducha impresionante Fernando verdad? si la verdad que se hace una ducha bastante grande por eso esta puerta os dais cuenta que va forrada de plástico porque es para que no se moje cuando estamos en modo ducha si lo ponemos en modo aseo simplemente tenemos que empujarle para allá bueno y tenemos este armario aquí bastante alto veis con bastante capacidad en con una dos tres estanterías y esa que aunque cerremos queda abierta queda a la vista que eso está muy bien pues para tener el rollo de papel higiénico siempre a mano eh vale eh quiero decirte que cuando estás dentro esto se abre y así no se mojan los muebles eso es para proteger los muebles a ver este tipo de de baños tiene su ventaja y su desventaja la ventaja es que claro en la configuración de este vehículo que es un vehículo más corto que está en torno a los siete metros podemos tener baño y ducha en un mismo habitáculo eh la desventaja pues que otros dispositivos a otros configuraciones podemos utilizar las dos cosas a la vez y en este caso no a ver si esta puerta cerraba no esa configuración no se puede hacer no 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 se puede hacer pero bueno no se puede hacer pero puedes tienes una cortina ahí para dar intimidad a medias bueno estamos ante una configuración de camas gemelas que tiene la posibilidad de hacer una cama gigante si eso es verdad una quinside esta que le llaman que es es nada más que estirar de ese de ese somier veis se estira del somier se pone el colchón bueno creo que está al revés bueno hay que apretarle un poco pero entra ahí bueno bueno y como veis se queda una cama completamente súper ancha de dos metros por dos cero cinco o sea la cama es brutal que no queremos utilizar eso quitamos los colchones de en medio y podemos utilizar esta parte de en medio si lo quitamos todo como si fuese una mesita exacto una mesita de noche gigante si para dejar el que por trañando vamos a ver tú te dejas el peluqui claro el peluqui la dentadura el sonotone bueno configuración como os decíamos vamos con camas gemelas si camas que miden ochenta por dos cero cinco o sea son unas pedazos de camas brutales son muy grandes vale ahora vamos a ver los armarios de abajo pero vamos a aprovechar esta toma para enseñaros pues tenemos aquí estanterías a los lados a este lado y a este otro lado otra estantería monisimas que hay unos cestitos blancos o de mimbre de esos de mimbre queda chulo o de esos de rafia o lo que sea y luego tenemos allí al final cajones uy cajones no perdón armarios armarios tenemos tres armarios me interesa ver uno de los lados vale ah claro porque pues porque tenemos allí un fijo que si os dais cuenta desde aquí pues se puede es utilizable no es el hueco que se pierde aunque yo pondría unos altavoces allí claro como no con un mandito para poderlo manejar desde aquí la radio claro para poder poner música que somos musiqueras en casa bueno pues a mi que decirte estas camas son impresionantes yo siempre lo digo que nuestros amigos son super grandes y estas camas les viene genial porque para gente muy alta no se te salen los pies por ningún lado y entras perfectamente vale tenemos el mando de la calefacción aquí porque lo han puesto aquí pues para que sea manejable desde la cama que sobre todo en invierno están diciendo oh hace calor bájalo oh hace frío súbelo entonces desde la cama sin tener que levantarte lo puedes manejar bueno hoy tenemos de compañía una mosquita aquí que le encanta estar con nosotros si esta mas fresquito pues hemos puesto el aire acondicionado vamos a ver los armarios bueno esto me encanta porque tienes aquí unos pedazos de armarios madre mía es que es gigante este armario eh es gigante es gigante es gigante te llaman mantas, edredones sí aquí debajo tenemos la el boiler de la calefacción y la válvula de seguridad un día bueno ya cuando llegue el invierno que es una de las preguntas habituales eh os enseñaremos el funcionamiento de la válvula de seguridad y en el otro lado tenemos otro armario vale tenemos un armario este con barra y todo exacto y con el diferencial ahí tenemos la barra y ahí tenemos el diferencial automático para la instalación de 220 bueno vamos a ver el garaje vamos a ver el garaje a ver Marisa ábrenos el garaje bueno pues el garaje es brutal es gigante aquí te caben bicicletas mesas sillas o una moto eléctrica sí o una moto normal vale eh a ver porque estaba con esta configuración al tener camas gemelas eh claro esta parte se perdería si no la utilizamos en el en el garaje con lo cual han acertado poniendo esta estantería que viene súper útil yo la complementaría con una red para que no se caigan los objetos allí que tenemos los escalones pues exactamente igual fijaros tenemos aquí esta tabla que es la tabla de la ducha que son buenísimas que quedan genial en la ducha ¿por qué? porque como el suelo es compartido de ducha y de aseo pues para poder pisar para protegerla claro para proteger el suelo tenemos aquí la quinta plaza y tenemos aquí las dos escaleras la de si hacemos la cama trasera grande poder subir o para la cama de abatible la verdad que es gigante eh es que fíjate que pedazo puerta tiene es gigante gigante bueno Marisa valoración final de este vehículo me encanta el salón es que el salón es muy grande es si exactamente el mismo salón que teníamos en la carado y y a nosotros era súper cómodo este salón me gusta mucho la cocina también es muy práctica y muy cómoda si eh la habitación también me gusta a ver no es mi combinación de camas para para nosotros para nosotros porque a nosotros nos gusta dormir juntitos aunque bueno ahí también la C es grande y también puedes dormir juntitos si pero bueno es diferente la hemos probado y nosotros como hemos probado gemelas y la otra no usaba nada pero nosotros tenemos amigos que la tienen y están súper encantados no se comprarían una en isla porque están encantados entonces a mí esta me parece perfecta vale puntos a favor garaje hiper grande camas hiper grande pero todas son porque esto es una doble litera o sea aquí pueden dormir seis dos arriba dos abajo y dos atrás o tres incluso atrás o sea que aquí podemos dormir hasta siete personas cuatro yo sé que han dormido cuatro y grandes o sea que entonces eh punto a favor que las camas son gigantes que el salón es grandísimo el único pero que tiene el único pero sería lo del baño convertible pero hay gente que le gusta a misas por una parte para la gente que es grande yo prefiero un baño así si porque en vez de tener dos piezas pequeñas claro tienes una grande claro una grande para una cosa y una grande para la otra cuando lo utilizas en otro modo una autocaravana perfecta para gente grandullona si sabes porque la ducha es muy grande para ojo con la mosca es aquí una mosca hoy madre mía es la mosca mmm del canal jajajaja y eso ya me ha despistado la mosca por eso para ducharte es una ducha súper grande tanto de alta como de ancha y a la hora de entrar en el baño también tienes bastante sitio para poner tus piernas y para estar cómodo digamos que tienes las dos piezas grandes cuando utilizas un modelo o sea en un formato cuando utilizas en otro así que Fernando la caravana es perfecta para que para gente perfecta para esta autocaravana a ver diferencia entre las 7300 y las 7400 son unos 40 centímetros más que lo que hace es dividirnos el baño pero el resto es exactamente igual e incluso me gusta más esta configuración por el tema de tener la puerta libre para poder salir y entrar que eso es una ventaja y tener un salón muy grande a ver el sofá ese es perfecto así que nada chicos y otra cosa que también la medida es de 7 metros 7 metros y poco es que parece mucho más grande sí 7 metros y poco pues nada chicos si os ha gustado venir a comercial caravaning preguntarle a Nacho preguntarle a Javi y que os haga preciaco como dice Javi preciaco más de preciaco sí pero daros prisa que nos vamos de vacaciones chicos nos vemos en la carretera y no se olvide de saludar hasta luego chao